hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores como el título de hoy es dime qué color de ojos tienes y te diré qué color de sombras te conviene dios por fin salió ustedes saben todo lo que yo he repetido esto para que me salga bien bueno señores pues sí eso es lo que tenemos en el día de hoy bueno señores este vídeo yo lo hago a modo de necesidad propia porque porque yo todavía sigo viendo mucha gente incluso aquí en youtube poniéndose sombras y poniéndose incluso labiales que no van acorde a su color de piel a su color de ojos colores que realmente quizás por características de su rostro no le van bien o no le acomodan entonces digamos que esa ha sido la razón principal por la que yo me he inspirado verdad para hacer este vídeo entonces el maquillaje igual que la moda no todos nos acomoda en el maquillaje no todos nos queda bien por ejemplo a mí para el color de ojos que yo tengo no me quedan bien los tonos azules y los tonos verdes manzana o sea en cuanto azules este azul cielo no eso no me queda para nada bien porque que no me gusta no me quedan bien estos colores naranja chillones fucsia fluorescente para nada eso no me queda para nada bien para mi tonalidad de ojos que gracias a dios es realmente también lo que me gusta me quedan bien los colores cálidos los colores marro de violetas marrones también los rosaditos ese tipo de colores son los que me quedan pero bueno vamos a empezar con los colores azules este color de ojos se destacan muchísimo con la mínima cantidad de maquillaje o de sombras por ejemplo son pueden usar las sombras nude las sombras marrones las sombras beige porque porque son unas sombras o son color de sombras que destacan el color de tubo para la noche ustedes pueden usar color rosa colores azul eléctrico pueden usar también pueden jugar con el plateado pero tienen que tener ojo y cuidado señores con los colores cítricos eso es fatal no usen ese tipo de sombra o esos colores o esas tonalidades perdón de sombras porque realmente no les quedan para nada para nada eso es un error garrafal en cuanto a los ojos verdes pueden usar colores tierra marroncitos también pueden usar ciruela estos violetas los colores magenta ese tipo de colores pueden usarlo porque realmente son son tonos de colores que destacan y resaltan el color de sus ojos en cuanto a que no les favorece no les favorece estos ahumados de estos ahumados súper negro y súper llamativos tampoco les favorece mucho estos delineados de trazas estos delineados súper gruesos de colores negros eso tampoco les favorece para nada entonces mejor quédense por el lado de la naturaleza de lo de la tierra de colores tierra ciruelita ese tipo de colores le queda muy bien y le favorece muchísimo así que ya ustedes saben y en cuanto a los colores que son color miel marroncito medio verdoso que uno no sabe de qué colores si es verde si es miel si es marrón este tipo de colores les favorece mucho los colores tierra los marrones los beige les favorece mucho también los lila moraditos los rosaditos los dorados incluso los plateados pero tengo que agotar que el color marrón en sí le favorece cualquier tipo o cualquier tono de sombra ese es como quien dice el color de ojos perfecto porque realmente puede jugar con cualquier tonalidad de sombra que exista lo que sí tienen que tener en cuenta y tener cuidado es a las a la hora de crear el maquillaje en conjunto pues no vamos a tener lo que llaman efecto arcoíris las sombras de un color el delineado de otro el labial de otro colorete de otro y al final lo que tenemos un arco iris pero si él la tonalidad o el ojo marrón realmente es como quien dice el perfecto porque puede usar cualquier tonalidad de sombras que enredo y bueno ya por última nos quedan los ojos color negro a estos a estos les favorece casi todo pero realmente lo que los destaca son los colores ocre los verdes oscuros los tonos champán lo que sí tienen que tener cuidado son con los delineadores porque a veces nos excedemos y realmente no quedan bien pero realmente le queda muy muy bien la mayoría de los tonos y bien mis queridos amigas esto es todo por el vídeo de hoy espero haber sido bastante clara y haberme explicado bien si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios que yo con gusto les responderé si quieren que haga vídeos de otro tipo de algún tema en específico también me lo dejan en los comentarios y yo por mi parte como siempre les dejo en la cajita de información los links a facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que nada manitas arriba como les dije y nos vemos en un próximo vídeo chao chao